Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez y les doy la bienvenida a estas Breves de la Zona del día 26 de febrero de 2019. Usuarios que circulan por distintas carreteras del territorio guanajuatense han reportado que en algunos tramos se corre el riesgo de ser asaltados. Los tramos de la autopista Salamanca-Celaya, el inicio del tramo de la León-Aguas Calientes, la carretera San Felipe-Villa de Reyes y la carretera San Miguel de Allende a Querétaro han sido reportadas recientemente por usuarios que han sufrido intentos de asaltos o asaltos consumados. La información completa la encuentras en nuestro sitio zonafranca.mx. Con la mayoría panista, las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso desecharon la propuesta del Partido Verde para que el Gobierno del Estado implemente acciones que remedien los excesivos gastos que fueron hechos en publicidad en total opacidad. Lo anterior luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos observara que es una violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos el que se maneje a discreción los recursos públicos destinados a propaganda gubernamental. En este sentido, la fracción del Verde había solicitado al Ejecutivo Estatal que se presentara un plan para garantizar la transparencia en la asignación de los contratos publicitarios. Dos de los inmuebles más icónicos de la Ciudad de León están recibiendo tratamiento de rehabilitación para el beneficio de sus cientos de asistentes. A través de varias labores generadas por el Instituto Cultural de León y la Dirección de Obra Pública, se ha destinado un monto aproximado de 14 millones de pesos para la segunda fase de intervención de la antigua Plaza de Gallos y un merecido tratamiento a la Casa de la Cultura Diego Rivera. La antigua Plaza de Gallos se encuentra en los números 316 y 318 de la calle Juárez y que además cuenta con un contrafrente en el número 431 de la calle Justo Sierra. La primera etapa concluyó la intervención del Hotel y el Redondel, en donde se invirtieron 204.293 pesos. En Guanajuato la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo. Hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga. Y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores. La mejor historia de nuestro campo se escribe hoy. La grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Mantente al tanto de la información a través de nuestra página zonafranca.mx y a nuestras redes sociales y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.